Los familiares del caso de Goyados, acompañados por dirigentes estudiantiles, artistas y parlamentarios, se hicieron presentes esta mañana en el Palacio de Tribunales para manifestar su repudio a la concesión de beneficios carcelarios a dos carabineros condenados a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Santiago Anatino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, en marzo de 1985. Y con mucha decepción, nos hemos enterado este martes que la Corte Suprema ha confirmado el fallo y ha validado beneficios penitenciarios que fueron otorgados de manera absolutamente irregular y faltando al ordenamiento jurídico por parte de Gendarmería de Chile a estos dos criminales. Los beneficiados con la salida dominical son el coronel en retiro, Guillermo González Betancur, y su subalterno José Fuentes Castro. Para los familiares, la medida pasa a llevar el derecho a la justicia de las víctimas y se enmarca dentro de un contexto de impunidad que aún persiste sobre la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura. Manifestar nuestra indignación, que nos sentimos lesionados, agraviados moralmente por este fallo de la Corte Suprema, que en forma indecorosa, irregular, beneficia a asesinos de lesa humanidad. Esta democracia se conquistó gracias a la lucha de muchos y muchas que salieron a las calles en plena dictadura a exigir justicia. Vamos a ir a organismos internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a pedir rectificación a la Corte Suprema, que se reúna en pleno extraordinario a revisar este abominable fallo. Como dijo Manuel, esta democracia se ha construido sobre muchos muertos y se nos ha pedido a quienes fuimos víctimas de las violaciones de los derechos humanos que hagamos un gesto de reconciliación y perdón. Nosotros exigimos a quienes fueron responsables de la barbarie y del odio que no vulneren los consensos básicos de convivencia democrática. Y eso significa que en Chile nunca más el aparato de Estado está al servicio de un sector de la población para exterminar y amedrentar a otro sector de la población. De eso se tratan los tratados internacionales que la humanidad en su conjunto ha firmado y que Chile, en libertad, también ha suscrito. Por lo tanto, exigimos a la Corte Suprema que revise este caso y asimismo exigimos a la Ministra de Justicia que revise el recurso que hemos puesto en Contraloría porque creemos que no aplica ningún concepto que pueda hacer permitible que los asesinos de nuestros padres circulen libres por los calles. Gracias. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!